La Policía Nacional del Cantón Guaquillas realizó talleres comunitarios, evento que se dio en el Coliseo de Deportes Guaquillas, con la presencia de las escuelas Capitán César Emundo Chiriboga, Unidad Educativa, Ciudad de Guaquillas y la Escuela Clotario Íñiguez. Talleres que la Policía Comunitaria está realizando actualmente, por medio de mimos, y así poder llegar a los niños que son el presente. Entrevista con varios profesores de distintas unidades educativas, como el licenciado Bolívar Castillo, quien nos comenta que es una gran ayuda que está dando la Policía Comunitaria a la niñez de hoy. Justamente hemos recibido una invitación de parte de la Policía para venir a observar unas charlas y se ha utilizado una serie de concursos, así mismo se están usando los títeres para poderles enseñar a nuestros estudiantes los cuidados que deben tener ante posibles asaltos de raptos de criaturas, que no vayan a usar las drogas. Entonces pienso que esto es muy importante para la formación de nuestros estudiantes. Estamos satisfechos de haber acudido a esta invitación porque pensamos y creemos con plena seguridad que esto va a servir de mucho en el proceso de formación de la personalidad de nuestros estudiantes. ¿Ustedes de qué manera están ayudando a los estudiantes, aparte de estas charlas o talleres que han tenido? Nosotros, a nivel de la institución, la Escuela Chiriboga, pues, está, se ha propuesto como gran meta constituirse en una escuela del buen vivir. Para esto hay una serie de comisiones, cada una con diferentes proyectos, en la cual se tiende a desarrollar una serie de charlas, tendientes a formar a los chicos en cuanto a educación en la salud, en la sexualidad, hábitos de higiene y todo esto, ¿no? Para darle una buena presentación a la escuela y también para buscar, más que todo, fortalecer los hábitos de higiene de nuestros estudiantes y también fortalecerlos en cuanto a no usar drogas, a una buena educación sexual, a no al consumo de las drogas. Es decir, buscamos desarrollar en nuestra institución una educación integral de nuestras niñas y jóvenes que se educan en este plantel educativo. ¿Ustedes han tenido talleres, charlas con los padres de familia de los estudiantes? Bueno, con los padres de familia, sinceramente, nos hemos descuidado un poco. Tuvimos hace unos dos años, vamos a ver la posibilidad de hacerlo en este año, porque, como mencioné anteriormente, nos hemos descuidado un tanto, pero pienso que debemos llevarlo adelante, ¿no? Para todos, los maestros, los padres de familia y los estudiantes, encargarnos de la formación de ellos. ¿Algún mensaje que le podría dar a la comunidad huaquillense? Bueno, que todos debemos colaborar desde nuestro espacio. Todos tenemos, la educación es tarea de todos. La formación de la niñez, de la juventud, de la sociedad es tarea de todos. Por lo tanto, debemos aunar esfuerzos para conseguir formar bien a la niñez y a la juventud, para asegurar el presente y futuro, en este caso, a la sociedad de huaquillas de la provincia y del país. Reportó para ustedes Eliana Valle.